¡Asting! ¡Shh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Woohoo! 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 ¡Déjame seguirme! ¡Ven aquí! ¡Cerrado! ¿Vos está bien? ¡Ajá! ¡Tido divertido! ¡Tivertido! 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 ¡Malco! ¿Llegó el último número de moda el leopardo? ¡Un momento! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¿Algún herido? ¿Primeros auxilios o ambulancia? ¡Mira mi revista preferida de modas! ¡Este mes tiene un artículo sobre relleno para sus tenas! ¿Qué es mejor? ¿Pañuelos o calcetines? ¿En verdad? ¡Ninguno de los dos! ¡Papel sanitario doble para que sepas!